La palabra de Cristo, la Divina Misericordia, también nos debe llamar a nuestro Señor a todos los que nos va a ayudar a tener misericordia por el momento de la vida. El amor que recibimos es prórgase. La misericordia del Dios para nosotros también nos pide que seamos misericordiosos y comprensivos con nuestros hermanos. De una forma también de pensar lo que se apropia es esta colecta que estamos haciendo, el ambiente real y esa misericordia para todos, con lo que están necesitados. Como hacían los primeros estudiantes, se reunían y entre las cosas que hacían, se le daban, 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 se le daban. Escucha la palabra, la misericordia, la misericordia, todos los necesitados. Es el regreso que siempre hacemos nosotros porque en el caso de estar salada a la Eucaristía de la Misericordia, de la Misericordia para el momento de la Navidad. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este parte de mí. Ellos son el producto de la tierra y de los trabajadores. Que sea para nosotros parte de vida y medida de la educación. Bendito sea. Bendito sea, amén. Bendito sea. Bendito sea. Recibe, Señor, los momentos que nos invitamos, ya que recuerdo con la fe de todo, consigamos la idea de la victoria, porque Cristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. Recibe, Señor, los momentos que nos invitamos, ya que recuerdo con la fe de todo, consigamos la gracia de Dios, que el Señor esté con ustedes. Recibe, Señor, el verdadero cordero que gustó el pecado del mundo, volviendo y resucitando, destruyó nuestra fuerza y restauró la vida. Por eso, con esa sensación de gozo en la cual, en el mundo entero, se les bordo la alegría, y también los moros de los que han, los ángeles y los cantos, cantan sin cesar, que es la victoria de todo el mundo. ¡Santo, santo, santo, santa el Señor, Dios de tu universo, que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria! ¡Oh, santo, 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 santo Santo eres en verdad, Señor, fuente de nueva santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones para el Señor convertido. De manera que sean para nosotros, fuente y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual por Dios estará entregado a su pasión, voluntariamente aceptado como pan. Damos de gracias a Dios y lo dio a su discípulo viciante. Tomad y comer todos de él, porque él es un descuerto que será entregado por vosotros. El primo amado, acabada la cena, tomó el grado. Y damos de gracias a Dios, lo pasó a su discípulo viciante. Tomad y comer todos de él, porque este es el caldo de sangre de la alianza nueve y eléctrica. Que será la palabra de todos los hombres, Padre, Jesús y Dios. Hacer esto es un corte corazón. ¿Qué significado personal, no sablan de la alianza? Gracias. 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 Este es el sacramento de vuestra fe. Vamos queramos un mes. Nosotros amamos un resurrección. El Señor Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días